Vamos a andar, el verso y vida tinto, levanta un colchito, el par y la verdad. Vamos a andar, bajando a lo mismo, para que por lo mismo, reviva la amistad. Vamos a andar, contiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar, vamos a andar, con todas las banderas, trenzadas de manera. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Que no haya soledad, vamos a andar, bajando a lo mismo, para que por lo mismo, reviva la amistad. Muchísimas gracias, gente del trincho, muchísimas gracias a todos, gracias por venir. En nombre de los mayos cantores, vamos a andar, vamos a Argentina, carajo. ¡Vamos!